Hola que tal gente de YouTube, hoy es un nuevo video gente, aquí estamos en la cuenta de Edu y vamos a empezar con las recompensas de Food Champions De aquí vamos a ir a la cuenta de Brandon y al último a la mía, ahorita 3D Edu no está mal, vamos a ver que le toca, son 2 player picks Como saben ya pues, los jugadores de sobres cambiaron, eso sí, se tarda un poco la cuenta en cargar, espero se tocho Los jugadores de sobres cambiaron, eso sí, entonces ya pueden ser cosas más tochas, aún así yo creo que ya ahorita lo que toque En cuanto a rojitos por lo menos va a ser malo a no ser que Neymar, Ronaldo, Messi, Mbappe tal vez Pero ya son, es difícil emocionarte a nuestras alturas ya, ya faltan, que faltan, creo que son 14 días o 13 días del día que están viendo el video este Para que salga oficialmente la web app para jugar FIFA 22, que desde ahí ya es importante, ya se empiezan con los tradeos Que son piezas importantes, te ayuda a conseguir monedas, así que hay que estar atentos gente, hay que estar atentos ya Voy a traer unos métodos de tradeo que pueden estar bastante bien, no sé cuántos empiezan a poner Vi que ya sacaban el top 10 de la media, creo que era la 50, la 40 Por ahí estaba The Pie, que tenía buenas stats, The Young, que también tenía buenas stats Había unas cuantas cartas interesantes, pero me parece que todavía falta lo mejor De igual forma falta que salgan, bueno no sé si este año haya el evento ese que hacen con los youtubers famosos Que los invitan a jugar desde antes, bueno más bien a subir el contenido de FIFA 22 desde antes Ya con medias oficiales y todo, eso sería bastante interesante verlo lo antes posible De igual forma pues desconozco si ya se, ya eso sea pronto o falta bastante También pues para jugar con la web app, para jugar con el EA Access perdón Que creo que son 3 días antes de que salga el juego oficial, así que, o una semana antes, algo así Entonces, también ya, a partir del día 15 ya es full FIFA 22 Ojito que los packs nada bueno, los rojitos regulares, la verdad es que nada del otro mundo Pero bueno, vamos a la cuenta de Brandon a ver que le toca Bueno gente, ya estamos aquí en la cuenta de Brandon, vamos a ver que le toca Le agarré intransferibles a el CD Rivals, Orito 1 esta semana, mejoró el rango Creo que es la primera vez que le abrimos Orito 1, vamos a ver si se le cheta Rodrigo de Paul, no es la mejor carta en esta mente, por lo menos tiene media 93, la verdad no es muy buena carta Vamos a ver si el otro rojito es mejor Bacanbo, está Sussex también, pero si alguno, si fuera usar alguno de los dos Yo creo que usaría antes a Bacanbo que a Sussex, pero de igual manera ninguno de los dos es bueno Así que daba igual que escogiéramos Vamos a abrir los packs, son dos packs de 100.000 Uy, el pack último y lo abrí de una Lo abrí de una, se me fue el dedo, se me fue el dedo, pensé que estaba abriendo el mega pack Es caminante y es Tots, creo que es Espero que no sea de la Champions, austriaco Alaba Tots Bien, Alaba Tots, no está mal Es un Tots de media 92, actualmente ya juega en el Real Madrid este Alaba A ver como le va en el Madrid, es muy buen central, me parece muy buen jugador Un poquito infravalorado en su historia, pero muy bueno este Alaba Incluso en FIFA también es buena carta, un poquito infravalorada No creo que mucha gente la haya usado este año, el Tots de Alaba Pero era muy bueno y abrimos el otro pack Ultimate Abrimos el otro pack Ultimate, esto ya parece broma, pero en serio que fue sin querer los dos Otro Tots, vamos a ver que es en esta ocasión Ok, Alemán, Goretzka Kimmich Uf, no está mal, eh Kimmich Ah, es Goretzka Uy, este Goretzka sale hace dos meses y me vuelvo loco Goretzka este es buenísimo, gente Goretzka es buenísimo, buenísimo Por ahí, ojito, eh Uy, el pack, tremendo Tremendo pacardo Tremendo este Goretzka con Alaba Ojito, eh, Goretzka este es buenísimo Insigne Lucas Vázquez, tremendo pacazo, eh Tremendo pack Uf Chilwell, Spinazzola No, este sobre ese lo voy a dejar aquí, obviamente no lo voy a descartar a esto Uf, qué pack tan insano Qué pack tan insano ¿Por qué no salió Chilwell en la portada? Pero qué pack tan insano Uf Qué es este pack De locos, gente El pack De locos Le voy a dejar la cuenta aquí Vamos a mi cuenta mejor Porque, pues obviamente no lo voy a descartar ni a Chilwell ni a Spinazzola Bueno, gente, ya estamos aquí en mi cuenta principal Vamos a abrir lo que nos toque Orito uno Los rojitos no No me interesan tanto No creo que sea nada del otro mundo No estoy interesado en ninguno Vamos a abrir la fonte por media Bueno, a Seferovic Da igual De todas maneras ya no lo voy a usar A estas alturas Uf, Ederson si me interesa, eh Porque tengo a Ederson Touch Transferible Y lo puedo vender No estuvo mal al final No estuvo mal ese trade Por ahí sacó Lo que saque de Ederson Creo que ahorita Yo creo que unas 30 mil monedas Está bien Lo que ahorita saquemos de Ederson Vamos a ver en los packs Son dos packs de 100 mil Un pack de oro especiales Un mega pack Son packs interesantes Esperamos que nos toque un pack igual de chetado Pero transferible Porque las mesas transferibles Que el de la cuenta de Brandon En ese pack estuvo muy insano Yo creo que facilian unas 200 mil monedas Que decir 200 mil monedas A estas alturas de FIFA Es bastante Eran más de 200 mil Estoy seguro 300, 400 Porque Goretzka Yo creo que Goretzka Sigue valiendo bastante O sea Bastante me refiero a unas 150 mil monedas Goretzka Chillwell Creo que con unos 80 Entonces El sobre era potente Yo creo que si Andaba tocando las 400, 500 Estoy exagerando un poco Era muy buen pack Era muy, muy buen pack Hace tiempo que no veía un pack así O sea, ni siquiera en YouTube La verdad es que era muy buen pack ese Vamos a terminar de abrir estos packs A ver que nos termina saliendo Actualizamos el catálogo de la tienda Vamos con los mega packs restantes Creo que me restan dos mega packs Y los packs de 100 mil La verdad es que no tengo tanta suerte En los sobres yo Pero pues ya si nos toca algo Firmo, ¿no? Ok Caminante por fin Fof Uruguayo Nandes Uf, Nathan Nandes No me interesa Para, para nada Es media muy, muy Muy baja Para hacer Fof Es de los más baratos Así que no me interesa En nada Ese Nathan Nandes Creo que es de las cartas Más baratas De Fof Que salieron Voy a descartar todo esto Y pues vamos al siguiente Mega Puck Vamos a darle Ya quiero que se haga FIFA 22 Gente para probar los héroes Las cartas héroes Que creo que igual No van a estar desde el inicio de FIFA Van a darnos cedidos unos A los que preordenaron Depende de la versión que hayas ordenado ¿No? Pero en teoría yo había leído Que van a salir en packs hasta diciembre No estoy del todo seguro de eso Pero habrá que checarlo Habrá que estar pendiente También del primer Team of the Week Suele ser muy importante Porque Siempre en el primer Team of the Week Suele salir alguna que otra carta Que rinde bastante bien Y que es barata Y que la compras Y a la segunda o tercera semana De FIFA sube de precio bastante Entonces por ahí Son los consejitos de momento Que los estoy dejando por ahí Para que se estén al pendiente ¿No? Es importante estar checando eso Los precios de las cartas especiales Que salgan Ok Este Este de qué evento es Ok Benzema Headliner Ni siquiera me he recordado Los headliners Creo que en todo el FIFA No había salido ni un headliner Media 95 Es media muy alta No había salido Ningún headliner Creo en todo el FIFA O no recuerdo esta animación No recuerdo haberla visto Por eso estoy dejando Porque realmente no recuerdo Haber visto esta animación En En lo que va de FIFA Ah Es que Es que es Oh Es que es porque Es headliner de racha destacada Porque logró las victorias ¿No? Por eso se ve diferente ¿Cuánto costará? Yo creo que estará Muy bajo de precio No, menos de 50 mil Uff 30 mil monedas Sí, sí, sí Está por los sueros Está regalado Yo creo que No, no Lo están regalando Hace 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 Vamos gente Con el último pack Para despedirnos Así que dejen su like Cometiéndonos que no se Para siguiendo a más videos No olviden decirme en la descripción Que les tocó a ustedes En estas recompensas Y seguirme en mis redes sociales Que están en la descripción Tanto Twitter Como Twitch Como Instagram Y pues vamos a por este Uy no Magele Magele, Magele Este le hice review Lo recuerdo Y no me gustó Para, para nada Para nada Me gustó este Magele Muy malita carta Uff Bueno El resto del sobre Tampoco fue nada interesante Pero bueno Hasta aquí la dejamos gente Y hasta la próxima Tampoco fue nada Tampoco fue nada Tampoco fue nada Tampoco fue nada Hace Tampoco fue nada Le d Cream Tampoco fue nada Hace Lo que Tú Lo que Bueno Bes исследuzen